aquí grabándoles un poco de trabajo un poquito de trabajo y nos tocó trabajar temprano a las 2 de la mañana este vídeo lo irán a ver de emprano tarde en la mañana las personas que lo vean verdad no caigo a la verga así es la cosa ahorita los miro yo vine aquí a vine aquí a dar el baño mira como se vino de rojo son bien chocolitas ¡Colitas! Están acordando de los trucos del güey Le dicen colitas al güey Porque tienen colitas Tienen una colita de rojo Ahí están las hinchas Desde todas las tejas Todo bien Algunos ya se unen menos Bueno, yo les voy a dejar Un pedacito de Este videito Y cuídense mucho Yo voy a seguir trabajando Porque Hay que salir temprano De toda la gente En chinga Cuídense mucho Y nunca olviden Lo que valen Y lo que son Ánimo Un pedacito de rojo Un pedacito de rojo